¡Suscríbete! 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 Bueno, el último track es Origen Se me hizo una canción bien popera Y a veces cuando escucho mucho del indie pop de Javier Amena O de muchos artistas, de Robin Incluso de los Magnetic Fields, esos discos que eran más electrónicos Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esto y una canción de Fade? ¿Sabes? Es decir, muchas veces el contexto no nos da Porque las otras canciones Pero pensé, si esta canción la escuchara sola En esa gira de pop de los 90 Igual le pasa como una canción de caba, ¿o no? ¿De verdad se te hace? No, no, no digo manera peyorativa Calma, calma No, no, sino que lo interesante es como de alguna manera Ubican a Javier Amena, ¿no? Sí, claro O sea, cuando hizo Yo no te pido de la luna Fue como que decir, wow Estas canciones no son tan disímiles En el Italo Disco Yo siento que, por ejemplo Un amigo mío, David y yo Bueno, David realmente Descubrió que la armonía de mi media naranja de Fade Es loquísima O sea, parece Chico Huarque Es súper complicada Entonces, más bien Lo digo de manera positiva Pareciera que mucho de lo que ahora se llama la inditrónica O el indie pop de electrónica De alguna manera rescata cosas de ese pop masificado de los 80, de los 90 Que era visto como menos Porque tenía cosas valiosas ¿Ustedes consumen esa música o no? Sí, claro De todo, sí, claro Sí, sí O sea, no es como que no nos sintamos para nada identificados Porque de cierta forma es rama de nuestro origen, ¿no? O sea, de ahí va surgiendo como la música popular en México De no fijarnos en lo que ha sucedido Pero, no sé O sea, el género precisamente de esa canción Que es como de las más oscuras Tanto en, pues sí, atmosféricamente hablando Está como más oscura O al menos eso creemos nosotros Sí, ¿verdad? Porque la gente te puede dar mis opiniones Claro, yo no sentí por la atmósfera Sentí por la melodía y la letra Sentí como, oh, oh Sentí algo como de pop latino más amigable Es interesante eso Y esta canción dice que como que la realidad le inventó a alguien Claro ¿De qué van de eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿A qué haces referencia? Bueno, esta canción en realidad está Está inspirada en un, este Lapso que tuve hace unos años Que era como un poco Tenía que ver mucho con los sueños que yo tenía Tenía, duré un año soñando cosas muy horribles Súper, súper horribles Y hubo un momento en el que Yo estaba como en ese pleito de Si eso me va a definir de lo que estoy soñando Porque eran sueños que no te dejan ni descansar O sea, de plano O sea, mi mamá pensaba que ya iba a tener esquizofrenia O sea, realmente fue una etapa como súper, súper fuerte Y en realidad era como estar definiendo así como A ver, no quiero esto O sea, no quiero que esto me defina No quiero que esto esté en mi mente ¿Qué voy a inventarme para que no esté teniendo este tipo de situaciones Durante la noche? Entonces, o sea, por ahí va más o menos Y fue también un descubrimiento Y un desprendimiento total O sea, tuve que trabajar En intentar tener sueños lúcidos Y cosas así O sea, fue algo muy así Por ese Más o menos Muy psicomágico el pedo, sí Muy bien Para los muchos que no saben Los sueños lúcidos son sueños donde Estás consciente que estás soñando Un claro rasgo del sueño Como cuando te das cuenta que estás soñando Te despiertas En el sueño lúcido Aunque te das cuenta que estás soñando No te despiertas Sí Entonces, tienes una experiencia línica Mucho más autorreflexiva Claro Sí, habla de que Hubo un momento que fue tan oscuro Esa etapa de mi vida Que yo estaba muy decaída Y en la letra hablo de que En realidad O sea, si lo que quieres es brillar O sea, y que todos podemos brillar Y podemos soñar que Vamos a quebrar el sol Para poder brillar junto con él O sea, hablo como más de eso Una letra bastante Cabá, diría yo En el buen sentido, ¿verdad? Como un optimista Como a brillar todo Sí, sí es optimista Hasta eso ¿Eh? Sí Propónganse la cabá, ¿no? O sea, un cover A ver qué pasa Un cover a posteriori Chicos, gracias por venir Qué buena conversación No, no, gracias Gracias a ti Buenas preguntas Gracias, gracias ¿Cuáles son sus redes sociales Para nuestros escuchas? Bueno, nos encuentran En Instagram Como Budaya Music En Facebook Estamos como Budaya Oficial Y Twitter Estamos como Budaya Y en Bajo Music Y claro que en nuestra música Están todas las plataformas Digitales Muy bien Gracias por venir Gracias por vernos y escucharnos Será hasta la semana que viene Yo soy Ulises Agis Esto fue Ciudad Sonar Por Ibero 99 Y Ibero TV